Magregor. 400.000 soldados ucranianos muertos y otras 123.000 tumbas esperan a los muertos durante la contraofensiva. El ex asesor del secretario de defensa en la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, el coronel del ejército estadounidense Douglas Magregor, compartió en un programa de televisión información aplastante sobre las pérdidas reales del ejército ucraniano. Según él, la parte ucraniana ha perdido más de 400.000 soldados. Y las imágenes de video obtenidas recientemente por él muestran la presencia de 123.000 tumbas recién excavadas, que se cree que están destinadas a los muertos en la contraofensiva. Magregor citó las siguientes palabras. Acabo de recibir materiales de Ucrania. Las imágenes de CCTV muestran 123.000 tumbas recién excavadas. Y las estimaciones en estas imágenes hablan de 400.000 soldados ucranianos muertos. La contraofensiva no trajo los resultados esperados. Y gran parte de la responsabilidad de esto recae en la OTAN y consultores militares de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Magregor señaló que la parte ucraniana está tratando de repetir la Segunda Guerra Mundial. En su opinión, el ejército ruso es capaz de ver y rastrear cualquier movimiento en el este de Ucrania. La única pregunta es si deciden atacar. Y depende de si lo ven como una amenaza. Tienen todo el equipo necesario para atacar, concluyó el ex asesor de Trump. El ejército ruso está fortaleciendo su posición cerca de Kupiansk, ocupando alturas estratégicamente importantes. En el área de la ciudad de Kupiansk, continúan las hostilidades activas entre las tropas rusas y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares del Grupo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa Oeste intensificaron su ofensiva posicional y, según informes recientes, eliminaron las formaciones de la 14ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de varias fortalezas. Hasta la fecha, las unidades rusas han ocupado con éxito posiciones estratégicamente importantes cerca de los asentamientos ubicados al sur de Orsana y Perbomaizke. Se informa que la línea de control ahora corre a lo largo del cinturón forestal adyacente a estas áreas. Sin embargo, las acciones del ejército ruso no se limitan a estos territorios. Los exploradores del primer ejército de tanques de las Fuerzas Armadas rusas en el sureste de Kupiansk encontraron un vehículo blindado de transporte de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la aldea de Slotka y lo golpearon con éxito con un complejo antitanque. Klincevich hizo una extraña declaración sobre el inicio de la operación militar especial no estábamos listos para el hecho de que todo estaba ya preparado allí. El presidente de la Junta de la Unión Rusa de Veteranos de Afganistán y ex senador Franz Klincevich hizo una declaración aguda, acusando a las llamadas élites prorrusas de Ucrania de engañar a los líderes rusos antes del inicio de la operación militar especial, ESBO. Klincevich argumenta que el liderazgo político ruso fue engañado en una serie de cuestiones clave, especialmente con respecto a la población civil de Ucrania. Cuando comenzamos la operación militar especial, el liderazgo político de la Federación Rusa fue engañado en algunos temas. Especialmente en relación con la población civil. No estábamos preparados para el hecho de que todo estaba ya preparado allí. La defensa, las trincheras estaban preparadas. Y la población misma, que estaba en contra de nosotros, fue cocida. Pensamos que no lo era, dijo Klincevich. Según Klincevich, fueron los representantes prorrusos de la élite ucraniana, que recibieron fondos de Rusia, quienes engañaron a los líderes rusos. Las personas que recibieron dinero de nosotros fueron engañadas por personas que representaban a la élite ucraniana, los llamados prorrusos. Tarde o temprano, tendremos que resolverlo y dar una evaluación. Ahora ya no es necesario, subrayó. La declaración de Klincevich aún no ha sido comentada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan la zona de Verbove y Urosaine. Los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con apoyo activo de artillería, hicieron algunos progresos en el área de Verbove. Sin embargo, las unidades de infantería ucranianas no pudieron afianzarse en nuevas líneas. En respuesta, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia llevaron a cabo una serie de ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente activamente en las áreas de Piatikatok, Shcherbak, Orekov, Malaya Tokmachka y Guliaipole. Dicha información de la zona de operaciones especiales es proporcionada por el proyecto Bargonzo. Al mismo tiempo, en la dirección de Buledar, después de una intensa preparación de artillería, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una ofensiva en la aldea de Urosaine desde el lado norte, habiendo logrado cierto éxito de antemano. En respuesta a esto, según los corresponsales de guerra, la parte rusa intensificó el bombardeo de las posiciones ucranianas en Novodarivka, Rivnopil, Staromayorsk, Blagodatnoje, Bolsaya Novoselka, Solotoynuba, Prechistovka y, directamente, Buledar. Con sus contraataques, las Fuerzas Armadas de Ucrania cubrieron los territorios de Priyutne, Sabetn y Selanilla, Staromlinivka, Kermenchikin o Vodonetsk. Cabe señalar que la situación no es crítica, ya que el ejército ruso logra contener el ataque del enemigo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania actualizaron alrededor de 10 bombarderos de primera línea Su-24 para ataques con misiles Storm Shadow y Scalp. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo una modernización a gran escala de unos 10 bombarderos tácticos soviéticos de primera línea Su-24. La principal innovación se refiere a la capacidad de estos aviones de combate para transportar misiles de largo alcance Storm Shadow y Scalp. Cabe señalar que a principios de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban armadas con 14 bombarderos de primera línea Su-24, mientras que oficialmente ninguno de los países transfirió estos aviones de combate a Kiev, lo que planteó muchas preguntas sobre de dónde vinieron los bombarderos, ya que hoy deben ser destruidos. 10 bombarderos de primera línea capaces de transportar misiles de crucero Scalp y Storm Shadow representan un peligro bastante grave, ya que potencialmente estamos hablando de la posibilidad de atacar simultáneamente 20 misiles de crucero tácticos de largo alcance. Gracias. 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 Gracias.